¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juanca y en esta ocasión te voy a enseñar un ejercicio para fortalecer y tonificar el trapecio. Te voy a enseñar el encogimiento de hombros con barra larga. Así que obviamente para esto vamos a necesitar una barra larga como esta con unos cuantos discos. Así que comenzamos este ejercicio. La posición inicial es agarrando la barra con los dedos apuntando hacia tus piernas. El agar es un poco ancho, un poquito más ancho que la altura de los hombros y a pesar del nombre del ejercicio, encogimiento de hombros, lo que vamos a entrenar directamente es el trapecio, la parte superior de la espalda. Así que como su nombre lo indica, lo único que tenemos que hacer es encoger los hombros. Todo lo que podamos, aguantamos. Uno o dos segundos y relajamos lentamente. Una vez volvemos a la posición inicial, volvemos otra vez, encogemos. Uno o dos segundos, relajamos muy poquito. Es un ejercicio bastante sencillo, pero bastante efectivo. Con esto estamos fortaleciendo directamente el trapecio y nada más. Así que aquí lo tienes. Un buen ejercicio para la espalda y lo único que necesitarás es una barra larga. Este es el encogimiento de hombros con barra.